José Luis Ortiz es ingeniero aeronáutico por la Universitat Politècnica de València y su trayectoria académica ha estado unida a una maleta. Viajó a Alemania con una beca Erasmus, realizó el proyecto final de carrera en Estados Unidos, en Illinois, gracias a una beca PROMOE y con una beca de la CAISA iniciará el doctorado en San Diego. Este programa de ayudas para estudio de posgrado funciona desde 1982. Financia estudios en universidades de gran prestigio. El criterio que guía la selección de candidatos es su excelencia y su potencial académico y profesional. El proceso de selección es exigente. Toda la documentación que hay que mandar para pasar a la preselección hay que trabajarla mucho, muchas preguntas, muchos textos. Las cartas de recomendación las tienen que mandar los profesores directamente, no las puedes mandar tú. Ellos evalúan el nivel académico de los profesores que te están recomendando. Es muy selectivo, por así decirlo. Una vez pasado el proceso de preselección, el tribunal, compuesto por investigadores y profesores universitarios, realiza la entrevista personal en diferentes idiomas para evaluar la capacitación de los aspirantes y la excelencia del proyecto que han presentado para ampliar sus estudios. José Luis Ortiz Tarín es, junto a Hernán Serrano León y Sergio Sánchez, uno de los tres ingenieros de la UPV que han conseguido beneficiarse de una beca La Caixa en su última edición. Hernán Serrano, ingeniero de Montes, estudiará en Finlandia y Sergio Sánchez, ingeniero biomédico, ha elegido Barcelona. En cuanto te dan la beca, la beca te paga la solicitud, porque pagas por application, te paga la solicitud de cinco universidades. Entonces, eliges las que más te gustan, las que más se acoplan a lo que tú quieres hacer, donde haya profesores que estudian lo que tú quieras hacer y echas la solicitud allí. También es súper laborioso y son muy exigentes y es muy competitivo. Es casi más competitivo que la beca. La beca asume el coste íntegro de la matrícula de la universidad donde los estudiantes amplíen su formación, así como un importe mensual para los gastos de alojamiento y manutención.